Nosotros ahora hablemos de lo que pasa en las Olimpiadas Especiales. Hubo abanderamiento por parte del Instituto Nicaragüense de Deporte. Son 18 los atletas que nos van a representar en natación, atletismo y fútbol unificado. Son los deportes que nos van a ser representantes de los Juegos Mundiales de Olimpiadas Especiales en su edición número 16, a celebrarse el 17 al 25 de junio en Berlín, Alemania. De igual manera, en el transcurso de estos Juegos, tres integrantes de las Olimpiadas Especiales de Nicaragua participarán en la Cumbre Global de Liderazgo Juvenil, en donde se visiona compartir ideas sobre cómo crear un mundo más inclusivo. Nosotros estuvimos compartiendo con el presidente de Fedeo Copán, también estuvimos hablando con el arquitecto Marlon Torres, que nos compartía todo este tipo de esfuerzos que se está haciendo para que esta delegación de 18 atletas nos representen en estos Juegos de Olimpiadas. Con los padres, con la asociación y los niños, pues ahí están, van a gozar del evento y esperamos que ello sea una experiencia para ellos. Y si viene la medalla, como decía el arquitecto, pues bienvenidas sean. ¿Cuánto tiempo se han preparado los muchachos de cara a esta participación? Han pasado seis meses, no continuos, sino cada 15 días, 8 días, pero gracias a Dios se les ha dado toda la atención, como todo atleta de alto rendimiento, y esperamos que haya sido bien para ellos y ahí demostrar en la competencia todo el aprendizaje que ellos tuvieron durante seis meses. ¿Qué cantidad de muchachos participan y qué disciplinas se van a desarrollar? Son 30, la delegación en sí va en Fútbol 7, Natación y Atletismo. Esperamos que tener buenos resultados, esta nueva experiencia que hoy van a tener, el año, hace cinco años participaron solo en Natación y Atletismo, esta vez Fútbol 7 hace presencia y esperamos que ellos también puedan dar un mejor resultado. Bueno, como bien señalaba el secretario de FECOPAN, esta es la tercera participación nuestra en este tipo de eventos a los Juegos Mundiales de Olimpiadas Especiales. Estuvimos presentes en Estados Unidos, en Dubái creo que digo, y ahora en Alemania. Realmente para nosotros es muy importante porque esto forma parte del proceso de formación de nuestros muchachos y nuestras muchachas, pues, porque a nosotros sí nos interesa que sean atletas, pero también nos interesa formarlos como buenos ciudadanos. Y en ese sentido, este tipo de experiencia para este tipo de atletas, que todos los días es un desafío para ellos, pues, nosotros como gobierno nos satisface sobre manera poder acompañar este esfuerzo a los muchachos, a sus familias, a FECOPAN, que es la Federación Deportiva del Comité Paralímpico Nicaragüense, que trabaja con todas las distintas discapacidades de nuestro país. Y, como te señalaba, pues, esperamos que ganen una buena experiencia y que dejen en alto el nombre de Nicaragua. Mi nombre es Trito Fuestolí, para Paralímpico de Olimpiadas, para Natación, para Iba, animales, en Barley, de Natación, para Anderas, de Chavales, de Vincioso. Ya estábamos escuchando a Christopher Solís, que les tenemos un dato. Tiene seis años perteneciendo a Fenecopan en natación. Para nosotros es un orgullo ver a estos 18 atletas con diferentes discapacidades que nos van a representar ante el mundo. Mucha de la suerte y todo nuestro cariño a esta delegación que ya llegó a Berlín. Esto fue el fin de semana y, bueno, a los muchachos, ahí les toca la tarea de levantar nuestra bandera de Nicaragua allá en estos Juegos. Muchísima suerte, nuestro cariño y todo, todo nuestro apoyo. Nosotros estaremos al pendiente de todos los resultados y también del desempeño de nuestros atletas. Yo, con esta información deportiva, me retiro, pero recordándoles que ya nos quedan pocos días para que inicie lo que es la Serie Amistos entre Puerto Rico y Nicaragua. Si usted ya tiene su boleto, pues, el día de mañana nosotros le traemos mucha más información para que usted también pueda ir a disfrutar de estos Juegos, que son tres. Recuerde, uno va a ser en Rivas el día lunes, martes y miércoles. Será aquí en el Estadio Nacional Soberanía y todos vamos a poderlos disfrutar. Recuerden que imagínense clase partidazo. Va a ser Nicaragua contra Puerto Rico en béisbol. Esto de cara a los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Yo me despido. Vamos al otro lado del estudio con mucha más información aquí en su revista. Primera hora.